Total, el primero de enero, gente, las calles totalmente desiertas, solas, vacías, nunca había un alma, se los prometo, nunca había un alma ahí Bueno, nunca había un alma, ¿qué estoy hablando? No se habla, soy estúpido No había nadie, no había nadie en las calles Pues ese día, yo con Tommy Huevo me fui para el cine con mi familia a vernos No Way Home Pero lo que pasa es que en mi pueblo no hay cine Entonces nos tocaba viajar de aquí a otra ciudad más grande donde sí había centro comercial y cine y toda la cosa Cuando llegamos, gente, el cine no había nadie, no había nadie, absolutamente nadie Incluso llegamos tan temprano, ni siquiera el cine estaba abierto, eso estaba súper solo, no había absolutamente nadie Total, fuimos a almorzar y la cosa, almorzamos y luego nos, el cine lo abrieron y nos fuimos al cine, ¿no? ¿Saben quién estaba en el cine, gente? Quieren saber, quieren saber, quién estaba en el cine A ver, habían cuatro personas, pero ¿quiénes saben quién estaban? Como que, ustedes saben que normalmente el 31 de diciembre la gente se alcoholiza bien heavy y se ponen todos locos, ¿no? Habían dos señores que me imagino que se pegaron una tremenda borrachera el día anterior Y llegaron al cine a coger aire acondicionado y estaban tirados Nosotros súper, Samuel y yo súper emocionados viendo Spider-Man, Tom Holland, Andrew Garfield Y los manes estaban borrachísimos, pasando toda la borrachera, tirados así en las de... Los manes estaban muertos Yo creo que esos tipos, sin exagerar, se levantaron al día siguiente Esos tipos se vieron como siete películas, ¿eh? Estaban ahí, estaban muertos en vida esos tipos Se vieron como ocho películas Se vieron ocho veces Spider-Man, se vieron cuatro de terror y gratis Porque solamente pagaron una entrada y se vieron como 42.000 películas Pero era increíble, tenían una borrachera encima que era espectacular Y había otra pareja, pero, a ver, esa pareja fue muy curiosa, miren Llegó una pareja de jóvenes, de muchachos como de mi edad ¿Cuánto? 20, 21 años Llegó una pareja, ¿no? La muchacha tenía un vestido súper corto Y el muchacho tenía cara de... Tenía cara de... Entonces, el cine era muy amplio Esa pareja llegó primero que nosotros Y resulta que mi mamá se le sienta... O sea, está todo el cine Y mi mamá se le sienta justo al lado de la pareja Y claro, yo le dije, verga, mi mamá le va a dañar la vuelta Porque, a ver, ¿cómo les explico esto? Cuando una pareja de jóvenes va al cine Y la dama tiene un vestido corto Es porque la pareja le va a dar... Va a usar sus manitas para muchas razones, ¿no? Porque el cine está solo, son una pareja, son jóvenes Entonces, el mal novio va a usar las manitas para cosas Para... Ok, entonces... Mi mamá se le sienta al lado Y le dije, mami, vámonos de aquí Porque yo soy joven Y yo, oye, de verdad, todo el cine es solo Y de verdad te vas a sentar al lado Mami, vámonos Mi mamá ha hecho ya No, no, aquí, vamos a sentarnos Mami, vámonos Mamá, vámonos Vámonos a sentarnos más abajito O sea, tienes todo el cine Y le vas a dañar la vuelta a los pobres muchachos Vámonos Bueno, bueno, me voy a sentar ahí, ¿qué tal? Y mi papá, nos sentamos todos ahí Cuando estábamos sentados esperando la película Empieza Está No Way Home La intro de Marvel Ya yo estaba casi llorando Estaba en la intro del Spider-Man y tal Yo casi llorando Y Samuel y yo estábamos súper emocionados, ¿no? Y yo me fijé Para ver cómo estaban mi papá y mi mamá Para ver si sentían la misma emoción que nosotros Yo estaba con una lágrima allá Porque yo crecí viendo Spider-Man Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos Y cuando yo miro para el lado Mi papá y mi mamá así Ni siquiera Ni siquiera había empezado bien la película Muchachos, era espectacular La película Ni siquiera había empezado O sea, ni siquiera Como que Ellos decían Bueno, vamos a ver Para ver qué tal está la película Si está aburrida Nos dormimos No, les valió La película Nada más estaba la intro de Marvel Ya estaban dormidos Bueno, total Se durmieron las dos horas y media Que demoró la película Se la pasaron dormidos Entonces nos vimos la película Súper contentos y tal Bueno, ¿les puedo contar la película? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!